Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi negra arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi negra arenosa Cumbia del mar Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi negra arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa, y acompañado de verdes palmeras Y en Nueva York, Joker Compaín, y en Nueva York Horror, cumbia nueva, Daniel Romero, y los Maris Y ahora con el grupo, Cumbia del Mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi negra venosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa, y acompañado de verdes palmeras Cumbia del Mar, cumbia sabrosa, y acompañado de verdes palmeras Cumbia del Mar, cumbia sabrosa, y acompañado de verdes palmeras Cumbia del Mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi negra venosa Cumbia del Mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi negra venosa Cumbia del Mar. Cumbia del Mar, cumbia sabrosa, y acompañado de verdes palmeras